¿Uno por qué conoce gente, una gente flaca, que come en tu vaina, pizza a las 3 de la mañana? Siempre con un helado y con un refresco. Te vas a acostar, no vas a trotar antes. No, yo como esta piedra, yo no, mi metabolismo es muy acelerado. Pero no te da un infarto, porque si tienes el metabolismo así, te puede dar un infarto. En cambio uno, vamos a comer un tequeño a las 9 de la mañana para metabolizarlo. Y a las 3 de la tarde uno siente el tequeño aquí. Mira vaina, ¿por qué me comí ese tequeño, coño? Hoy nada más he tenido que comer linaza y agua, nada más. Qué cagada, que además a uno le gusta comer, qué vaina. Pero uno tiene que visualizar que ya uno esté seco, seco, triunfando en la playa. Como un hueco que uno tiene en la barriga. Esa gente que no come, que no le da hambre, que se siente siempre como con desgano. ¿Para qué voy a comer? Mira, hay unos tequeños, no, no. No, 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 a mí no me gustan los tequeños, porque los repito mucho, yo no como eso. Mira, hay unos patacones, menos. Mira, pero ¿qué te podemos dar? Nada, yo no como nada. Mira, hay unos chistrís, no, 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 menos, menos. No, yo no como sal y tú, coño, que de pinga. ¿Cómo no amanecería yo con una fiebre, que me diera una fiebre y amanecería así sin hambre? Pero para siempre. ¿Qué quieres? Un hueco de pinga sin azúcar y ya. Cállate. Que te dije que iba a triunfar y tú triunfas, cállate la boca.